Bueno, Gobernador, Gerardo Morales, importante inauguración aquí en la planta de procesadora de Borato. Sí, bueno, una planta que está construida totalmente acá en Palpalá. Toda la maquinaria, toda la ingeniería ha sido generada en Jujuy, pero particularmente en Palpalá. Pero particularmente o especialmente viniendo a acompañar en la inauguración de una ampliación de la planta. Que a partir de una situación del mercado, de problemas de comercialización con Brasil, cambiaron el producto. Y ahora están produciendo micropartículas de boro para fertilizantes, para la producción agropecuaria. Se está vendiendo en Brasil. Uno de los desafíos que planteaba el presidente de la compañía es el tema del transporte. Por eso insisto en el tema del ferrocarril y la decisión del gobierno nacional de retomar el proyecto Santiago del Estero hasta San Salvador de Jujuy el año que viene con el Belgrano Carga, me parece que es importante. Esta es una empresa que ocupa 100 puestos de trabajo directo. Acá hay en la mina y más de 150 puestos de trabajo indirecto, pero que bueno, genera también producción y riqueza en Jujuy. Así que hemos venido a acompañar desde el gobierno porque estos son los desafíos del sector privado que necesitamos. Reingeniería, reinventarse permanentemente y es pelearla como lo hacen todos los días cuando hay problemas de comercialización. Exactamente, el presidente del directorio hablaba sobre la apuesta que tiene la empresa, pero también la necesidad de contar con el acompañamiento del gobierno. Así es. Bueno, nosotros hemos comprometido nuestro acompañamiento a todo tipo de emprendimiento. Ustedes saben que nuestro desafío es recuperar la cultura del trabajo y no hay trabajo si no hay producción. Así que estamos por eso encarando temas como proyectos de riego, proyectos de infraestructura productiva que son importantes, agua para la quebrada y puna, proyectos de riego acá en la zona del ramal. Estamos impulsando un proyecto de riego en lo que es el sistema del río Lavallén, junto con Salta, porque va a regar parte de tierras de Salta y parte de tierras de Cujuy. Así que me parece que ese es el camino. Así es, contar con la presencia del gobernador siempre nos es grato a nosotros. Y en este momento, un momento muy especial, ¿no? La inauguración de esta planta, claro que es una muy buena ocasión porque generar trabajo genuino, apostar a Palpalá, sin duda que es lo que estamos necesitando. Y necesitamos generar esto para llevar a la ciudad hacia el desarrollo que queremos. Entonces hay que trabajar en conjunto con el sector privado. Y bueno, seguramente que eso va a ser el mensaje que va a traer nuestro gobernador, está la gente del Ministerio de Producción. Y bueno, hay que trabajar en conjunto para sacar a la ciudad adelante. Es importante destacar lo que señalaba el presidente del directorio en la innovación que requieren estas empresas y el apoyo que está teniendo por parte del gobierno provincial. Todo lo que es el capital privado cuando invierte, necesita siempre tener la vanguardia. Y bueno, se está tratando de llevarlos a la capacitación, de darle las herramientas necesarias que le hagan falta para poder trabajar con el máximo rendimiento. Y bueno, desde la municipalidad también colaborando en la medida de lo posible, viendo de que se cumplimente con la legislación como corresponde y dándoles una mano, ¿no? Siempre tratando de ayudar y no de entorpecer, pero garantizando de que no va a haber contaminación, garantizando de que se cuide el ambiente. Y este es un mensaje que también va a traer el gobernador porque este gobierno está resaltando el cuidado de la Pachamama, el cuidado de la madre tierra, pero a la vez hay que incentivar a la industria porque como te decía recién, necesitamos trabajo genuino, necesitamos volver a la cultura del trabajo. Y bueno, esta es una muy buena noticia y una muy buena ocasión para estar acompañando. Bueno, la intención es inaugurar una nueva planta de granulado de boro 10, llamado Ecoboro, que se usa como fertilizantes. Es un producto alternativo que pusimos en marcha, ya que los productos tradicionales que hacía nuestra empresa tienen muchos problemas hoy para poder ser exportados, sobre todo a Brasil, que es nuestro cliente natural. Pensamos que con nuestro nuevo producto vamos a mejorar nuestra posición y salir de la difícil situación que estamos atravesando.